No me acercaré a tu jardín Nunca sospechaste la metáfora y lo que puede lograr Nunca entenderás la suavidad de lo que no sabe a dónde irá Prefiero amores platónicos, consuelo de tantos solidarios Prefiero amores imposibles, consuelo de haber perdido demasiado Y así, con tu imagen me pide de la mano de haberte deseado tanto mejor Desembaino una melodía para hacerle los honores a tu fantasía Prefiero amores platónicos, consuelo de tantos solidarios Prefiero amores imposibles, consuelo de haber perdido demasiado Que revolución hay en mi corazón Y eso sin haberme acercado a tu balcón Si que maravilla es el desencanto Si hace que todo se vea mejor imaginado Prefiero amores platónicos, consuelo de tantos solidarios Prefiero amores platónicos, consuelo de tantos solidarios Presgravido amores platónicos, consuelo de haber perdido demasiado ¡Gracias! Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Y luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un amor extraño con cada luna llena al mes Pero a todo lo demás le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes y si vas, si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece, pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes y si vas, si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes De lo que sientes Lo que sientes Lo que sientes por mí Aunque no estés seguro de lo que sientes Lo que sientes por mí Lo que sientes por mí Lo que sientes por mí Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Hola Lima Qué lindo verlos Qué lindo volver después de tanto tiempo Teníamos mucho tiempo queriendo e intentando regresar Pero aquí estamos y aquí están Así que estamos muy felices de presentarles este Otra Cosa Y de verlos a todos ustedes Gracias por estar aquí En tu cuerpo intentaré Otra cosa intento hacer Una historia que sea real Como ninguna antes Contemplado te seré Paciente dejaré que sucedan las cosas Como debe ser Sin apresurarlas Mi alma resisto Esta belleza Mi alma sonríe Estar aquí está Y todo va a empezar Contigo probaré Ser sabia sin presión Dejar que sea lo que será Solo el tiempo Solo el tiempo dirá En tu cuerpo inventaré Otra cosa intento hacer Una historia que sea real Como ninguna antes Nunca me resisto Nunca me resisto Esta belleza Mi alma sonríe Está de fiesta Y algo me dice Si escondido Si escondido Nada me dice Como resisto Esta belleza Mi alma sonríe Está de fiesta Como domino Esta certeza Me quedo contigo Aquí Y todo vuelve a empezar Me hablas Preguntas Si nos podemos ver después Razones Me sobran Pero aunque quiera No lo sé Siempre hay algo más Que simple vista No se ve ¿Será que hay algo más Que simple vista No te asusta La idea De lo que pueda suceder Decirte Quisiera Algo que te haga Sentir bien ¿Ves que hay algo más Que simple vista No se ve Será que hay algo más Que simple vista No se ve Pero siento que hay Un miedo Que está cambiando No se ve Pero siento que hay Un miedo Que está cambiando No se ve Pero siento que hay Un miedo Que cambió No pienses Que olvido Lo que me ha dado Tu querer Lo llevo Conmigo Conmigo Un miedo Que está cambiando No se ve 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 Pero siento que hay un miedo Un miedo Está cambiando Está cambiando No se ve No se ve No se ve No se ve Y aquí va Esta canción Que habla De cómo La gente Siempre está diciendo Que en la música Ya se dijo todo Y no hay nada nuevo Para agregar Yo creo Que cada vez Que una persona Le dedica A otra Una canción Siempre 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 Ese momento Es original Busco una forma De decirte Lo que siento Y no encuentro La manera Sin repetir Lo que ya se dijo Lo que ya se dijo Mucho antes Que yo Página en blanco Me dice Una canción Que ya escuché Hace tanto tiempo Y lo que ya se dijo Como ya se dijo Tanto me gustó Que quiero Cantártelo Esas palabras Ya fueron dichas No lo sabías Qué poco original Qué poco original Esas promesas Ya fueron hechas Tantas veces Creo haberlas hecho yo Que falta la imaginación Oh, 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 oh Oh, oh, oh Siempre tan original Tengo tan cerca tus ojos y tu voz Casi no crees a lo que veo Y lo que ya se dijo, como ya se dijo Tanto me gustó que quiero cantar en calor Esas palabras ya fueron dichas Si no lo sabías, que poco original Que poco original Esas promesas ya fueron hechas Tantas veces que haberlas hecho yo Y falta de imaginación Mejor sería para contarte de quién soy Y lo que siento Decirlo en silencio O llevarte una serenata Y confesártelo todo de una vez Lo que siento es original Es original Lo que somos Es original Lo que cantas Es original Si te miro Es original Lo que somos Es original Lo que cantas Es original Si te miro Es original Si te miro Muy original Gracias Gracias Si te miro Si te miro Si te miro Si te miro Si pudiera yo Tenerte aquí Hablándome de nada Y cuanto más Y cuanto más Seguro es Lo que me falta Si pudiera Recuperarlo Que no me toco Porque ya no hay Porque llegué Muy tarde Seguro es Por ahí Tiempo suficiente Me falla cada vez Vida suficiente Si solo tuviera un lugar Para expresar mi necesidad Y alguien Escuchara lo que tengo aquí Eso sería Si tuviera Respeto Lo que quieres Ya me tomaré en cuenta Si solo hubiera De lo que soy capaz Es eso Lo que me falta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Seguro así Sería feliz Tiempo suficiente Me falla cada vez Vida suficiente Me falla otra vez Si solo tuviera el calor De quienes parecen disfrutar Si él mismo Me pintará a mí Me parece Es por ahí Si pudiera Tenerte aquí Hablándome De nada Y cuanto más Y cuanto más Seguro es Lo que me falta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Seguro así Sería feliz Ah, 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 ah Tiempo suficiente Me falla cada vez Vida suficiente Me falla otra vez Tiempo suficiente Me falla cada vez Vida suficiente Me falla cada vez Me falla otra vez Seguro así Sería feliz Seguro así Sería feliz Y aquí va Esta canción que habla De cómo Por más que siempre queremos Aconsejar a la gente Que tenemos cerca Y que queremos De cómo deben hacer las cosas Creo que Un día A todos nos toca Darnos cuenta Que estamos en este mundo Para equivocarnos Y para cometer errores Es parte de estar vivo Se llama Algún día Algún día quizás Podré decirte algo Que sea importante Hecho con sabiduría Algo hecho con sabiduría Algún día sabré Un poco más De lo que sé Poco a poco tropezando Menos Ojalá el tiempo sirva de algo Mientras tanto Mientras tanto Todos en el mismo tren Cometiendo errores Y pisando mal Mientras tanto Mientras tanto Vamos en este baile Que nos lleva Y trae Pisando mal Quizás el caso de él Cuando se enseñe algo ¿Cómo te puedo engañar? Decir que sé más De lo que es Todo lo hago pa' cuidarte Esa es Mi mayor Compasión Algún día quizás Podré ayudarte En algo Será mi regalo Que te pueda dar Mientras tanto Vamos Todos en el mismo tren Obediendo errores Y pisando mal Mientras tanto Vamos En este baile Que nos lleva Y tras Pisando mal Déjame discutirte 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 Mientras tanto vamos todos en el mismo tiempo, cometiendo errores y cruzando mal. Mientras tanto vamos en este baile que nos lleva a ir atrás, cruzando mal. Y si es el paso del tiempo nos enseña algo. Mientras tanto vamos en este baile que nos lleva a ir atrás, cruzando mal. Que nos enseña algo. 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 Por eso estoy tan cansada de las canciones de amor Siempre háblame un final feliz Bien sabemos que la vida nunca funciona así 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 Desde que te pareces de repente todo parece brillar Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya Lo que parecía difícil ya no representa dificulta Llegué con facilidad pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está bien Habla de esto y dejo responderé Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad Ya que entonces de vuelta cuando no esperaba ya no viva Y algo viene Y algo viene algo se va Pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está mal como nunca lloraré Si está bien Agradezco y dejo responderé Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Si está bien Agradezco y dejo responderé Si está mal como nunca lloraré Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Si está bien Agradezco y dejo responderé Agradezco y dejo responderé Agradezco y dejo responderé Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Mientras tanto apuesto todo por saber Mientras tanto apuesto todo por saber Muchas gracias Esta canción que sigue habla acerca de la duda Yo creo que siempre que llegamos a esos momentos en que no sabemos hacia dónde ir Es una lucha entre nuestro corazón y nuestra cabeza Y en lo personal creo que siempre es mejor escuchar el corazón Que aunque se equivoca más, a la larga es mucho más sabio Se llama duda Aprendí a vivir con la duda de decir una cosa Luego cambiar de parecer y moverme otra vez de lugar Aprendí a querer esa duda en mis huesos Está desde hace tanto tiempo Es parte de esta Vivo y latendo Corazón Dime cómo está Solo escuchándolo Sabré la verdad Puedo parecer caprichosa Pero soy mucho más sensata de lo que vas a pensar Al verme siguiendo una sombra Te diré quién soy cuando sepa Pero cada vez sé un poco menos Pero cada vez sé un poco menos Puedo cambiar a cada momento Es parte de mi corazón Dime cómo estás Solo escuchándolo Sabré la verdad Y sé que tú podrás decir quién soy Con solo mirar Con solo mirarme a los ojos Corazón Dime cómo estás Solo escuchándolo Sabré la verdad Corazón Dime cómo estás Solo escuchándolo Sabré la verdad Sabré la verdad Sabré la verdad Daré aceptar una mentira Solo es maquillar la vida Algo adentro de mí Siempre hablaré Y voy a escuchar 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 ¡Gracias! Lento, muy lento Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenear el ritmo, ir muy lento, más lento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte todo lo que tengo Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte todo lo que tengo Si quieres un poco de mí Dame paciencia y verás Será mejor que andas corriendo Levantar vuelo Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenear el ritmo, ir muy lento Cada vez más lento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar Dame tiempo para darte todo lo que tengo Si me hablas de amor Si suavizas mi vida No estaré más tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar Dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar Sé delicado y esperar Dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé delicado y esperar Dame tiempo para darte todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Airers Se va a ser Ya求 me Sé delicado y esperar Cómo se nos llevó Para darte todo lo que tengo Pueséunion Perdón Sé cooled Sé Sé ¡Gracias! ¡Gracias! Es tan bueno despedirnos como habernos conocido Es tan bueno aceptar la derrota como fue lucha Con la que tuvimos tú y yo y se acabó Por eso brindemos hoy Te pido no lo intentes más La puerta se ha cerrado Busca tu felicidad En otro lado Yo haré lo mismo y no te olvidaré Siempre serás alguien que quise ver verdad Pero es tan bueno despedirnos como habernos conocido Es tan bueno aceptar la derrota como fue lucha Con la que tuvimos tú y yo y se acabó Por eso brindemos hoy Es tan bueno despedirnos como habernos conocido Es tan bueno aceptar la derrota como fue lucha Con la que tuvimos tú y yo y se acabó Por eso brindemos hoy Por eso brindemos hoy Por eso brindemos hoy Y aquí va esta canción que habla sobre todas las cosas que cuando estamos conociendo algo Cuando estamos conociendo a alguien nos guardamos por miedo Por inseguridad Y pues inseguridad por lo que ellos piensen de nosotros O nosotros pensemos de ellos Se llama Debajo de mi lengua Debajo de mi lengua se esconden las palabras que revelan todo de mí Te podrían decir de mis inseguridades Lo pequeño que me llego a sentir Pero hago todo por detenerlas Es muy pronto para decir Todo lo que quiero se me escapa de las manos Eso es lo que no puede admitir Todo lo que quiero se me escapa de las manos Y no se maneja lo que empiezo a sentir Debajo de mi lengua se esconderán mis miedos A todo lo que quiero se me escapa de las manos A todo lo que no sé de ti Palabras peligrosas y exactas que intentan Todo lo que quiero se me escapa de las manos Pero hago todo por detenerlas Es muy pronto para decir Todo lo que quiero se me escapa de las manos Eso es lo que no quería admitir Todo lo que quiero se me escapa de las manos Todo lo que quiero se me escapa de las manos Todo lo que quiero se me escapa de las manos Eso es lo que no quería admitir Todo lo que quiero se me escapa de las manos Y no se maneja lo que empiezo a sentir Y no se maneja lo que empiezo a sentir Viente y aviones, vi noches enteras de transición Vi cuentos de otros, vi desconocidos Que no dejarían de ser lo que son Si tú no estás, las blandas igual crecerán Y si tú estás en otro lado, el tiempo no se detendrá Vi mundo y vi mares, vi nubes y estanques Que no cambiarían el fondo de lo que soy Yo no esté ahí Decidí salir y te olvidaste Aún quedaba algo que te iba yo a decir Si tú no estás, las blandas igual crecerán Y si tú estás en otro lado, el tiempo no se detendrá Si tú no estás, las blandas igual crecerán Y si tú estás en otro lado, el tiempo no se detendrá Vi mundo y si tú estás en otro lado, el tiempo no se detendrá Vi mundo y si tú estás en otro lado, el tiempo no se detendrá Gracias. Una ilusión y no supe qué hacer, no supe qué hacer por ella, no supe qué hacer y se me fue, porque la dejé, porque la dejé, no sé, solo sé que se me fue. Mi corazón desde entonces la llora diario en el balcón, por ella no supe qué hacer y se me fue, porque la dejé, porque la dejé, no sé, solo sé que se me fue. Se me fue todo lo que quería, se me fue todo lo que quería, porque no me dejó tratar de ser la felicidad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Qué hacer, porque la dejé, porque la dejé, no sé, solo sé que se me fue. Gracias Cuánto amor, gracias Muchas, muchas gracias Wow, hasta allá atrás no nos había visto Bueno, aquí va esta canción que habla sobre todos los momentos importantes que vamos dejando pasar sin darles su importancia merecida en el momento y alrededor nuestro todos nos dicen como Ay, no te preocupes, ya vendrá algo mejor o alguien mejor y dices, bueno, un día se van a dar cuenta realmente de lo importante que es a veces el amor que se pierde se llama Ya conocerán Todos los que no entienden de perder Te dirán, no pasa nada, la vida seguirá Todos los que no saben de soledad Te dirán, todo se olvida Otro ocupa su lugar ¿Cómo van a saber si no han nadado en la profundidad? Ya conocerán la verdadera sensación del mar Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Solo pido que te pierdes Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Por todos nos tocará enfrentar Por primera vez Por primera vez la mirada que nos cambia ¿Acaso no es algo natural? Buscar en los demás El consuelo que nos falta Ya te encontrarás Siempre te vas buscando la verdad Un día entenderás Un día entenderás Lo poco que veo quedando en su lugar Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Solo pido que deje de dolar Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Solo pido que deje de dolar Solo pido que deje de dolar Se lo pido, se lo pido, se lo pido. Se lo pido, se lo pido. Se lo pido, se lo pido, se lo pido. Se lo pido, se lo pido, se lo pido. Se lo pido, se lo pido, se lo pido. Se lo pido, se lo pido, se lo pido. Se lo pido, se lo pido. Se lo pido, se lo pido, se lo pido. 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 Se lo pido, se lo pido, se lo pido. Se lo pido, se lo pido, se lo pido. Se lo pido, se lo pido, se lo pido, se lo pido. Lo que no quisiera, pero no te pide, sé que eres amigo Niño, te daré lo que pido, para que no te vayas Y te cuento, y me cuentas, no tenemos nada que ocultar Y me quedo, y te quedas, es así como queremos estar Niño, te daré lo que pido, niño, te daré lo que pido Solo no te vayas nunca Te daré todo lo que pidas Solo no te vayas nunca Gracias No te vayas nunca Se llama La Jola de Oro Aquí estoy establecido En los Estados Unidos, diez años pasaron ya En que cruce de mojado, papeles no he arreglado, sigo siendo mi lena Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya De mi México querido, que yo nunca me olvido y no puedo regresar Lo que me sirve el dinero, si estoy como prisionero dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque La Jola sea de oro, no deja de ser prisión Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español Piensen como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, que aunque soy yo media hora Casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me hallen y me puedan deportar Lo que me sirve el dinero, si estoy como prisionero dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro, cuando la conla se adoro, no deja de ser prisión De que me sirve el dinero, si estoy como prisionero dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque La Jola sea de oro, no deja de ser prisión De que me sirve el dinero, de que me sirve el dinero De que me sirve el dinero, si estuviera el dinero, no chargesще De que me sirve el dinero, si estuviera el dinero, si estuviera el dinero, si behaviouras ¡Gracias! ¿Por qué no supiste entender a mi corazón Lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy al lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto ¿Por qué? Es probable que lo merezco pero no lo quiero por eso me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Desde que impulsa la sal y hace que Yo que pensé nunca me iría a decir que es amor El bueno de toda la vida pero Hoy entendí que no hay suficiente para los dos No merezco pero no lo quiero por eso me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti y me voy Voy ¡Gracias! Me lo ha dicho el viento, eres para mí Me oigo todo el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos miran tu mel La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose Yo sé, tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí La oigo todo el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como ves Mi cuerpo que no tiene besos y escucho tu voz llamándome Yo sé, me tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Tienes sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo, si no la te revienta extraño Mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos Pero eres tiempo, ah, y quieres más tiempo Mírame la piel, no ves acaso lo que siento Tú eres para mí y yo soy para ti El viento me lo dijo con los ojos, yo, sabes si, yo, sé Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres para mí Yo soy para ti Yo soy para mí 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 Sol Pereira, está en trompeta, teclados, guitarras, ukulele, coros, etc. Mariana Rusi, está en guitarra, teclados, acordeón, coros. Juan Martín Medina, está en clarinete, flauta, acordeón, teclados, etc. Silvano Cetina, en todo tipo de guitarras y teclados. Ariel Cavalieri, en todo tipo de bajos y coros. Doneldi Vega, en la batería, en todo tipo de ritmos. Group swing. Y bueno, Lima querida, muchísimas gracias por esta noche tan increíble de reencuentro con ustedes. No vamos a permitir que vuelva a pasar tanto tiempo para que volvamos, volveremos, seguro. Muchas gracias, como siempre, por su calidez y por ser tan cariñosos y tan lindos y volver a verlos ha sido increíble. Y con esta que sigue, nos despedimos. Muchísimas gracias. Y hasta lo que te diga no va a ser suficiente. Ay, 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 ay Y lo que tú me entres dejará pendientes Ay, 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 ay ¿Quién nos dice que la vida Nos dará el tiempo necesario? Dame de mí Lo que deseas como si solo quedara el presente Es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Por el mundo como base nos acaba Ay, 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 ay La tempestad y la calma casi son la misma cosa Ay, 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 ay ¿Quién nos dice que la vida Nos dará el tiempo necesario? Dame de mí Lo que deseas como si solo quedara el presente El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir El presente es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Y hace lo que te diga No va a ser suficiente consuelo Porque lo que deseas como si solo quedara el presente Porque lo eres de la pena vivir Porque lo eres de la pena vivir Que amamos y destrozamos El presente es el presente es lo único que hay El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Muchísimas, muchísimas gracias Peruanos queridos Gracias en Lima Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Gracias, gracias Muchas gracias Gracias, gracias Claro que sí, muchísimas, muchísimas gracias. Les queremos tocar esta canción que es una canción que habla acerca de cómo lo único que hace que valga la pena salir adelante en este mundo tremendo y revuelto que nos tocó vivir es el amor. El amor que nos une, el amor que anhelamos, el amor que buscamos, el amor que tenemos con toda la gente que queremos y nos quiere y se la quiero dedicar con mucha cariño a todos ustedes limeños, peruanos, bonitos, por ser tan amorosos y tan cariñosos. Muchísimas, muchísimas gracias. Se llama Revolución. 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 encima así si no hay alguien que me haga sentir Vamos a incendiar al mundo con la convicción de que sólo el amor puede hacernos mejor mientras todo a nuestro alrededor se deshace la fe en tu sonrisa me levantará me levantará me levantará dime si te causo una revolución dime si te hago cambiar tu canción dime si te hago suspirar dime si te haré volver a empezar dime si te causo una revolución dime si te hago cambiar tu canción dime si te hago suspirar dime si te haré volver a empezar dime si te hago 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 volver a empezar dime si te hago ¡Gracias! 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 Porque no quiero vivir sin ti ¿Por qué? Quiero ser la única, la única ¡Gracias! Quiero llegar a ti Quiero ser la única que te mueva la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Es que ya les vemos las caras, bueno Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame qué te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Estoy ansiosa por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siembrero Pero ahora frente a frente aquí sentados Festejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Muchísimas gracias Nos vemos muy pronto Buenas noches Gracias, gracias, gracias ¡Gracias! 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 Gracias.